Hola, hace tiempo que no venía a enseñarte algún cacharrito para la cocina y es que hace unas semanas Tecotec me mandó su olla GMH Fry para que la pruebe y te cuente mi opinión, así que eso es lo que voy a hacer. Antes de enseñártela te cuento un poquito sobre este tipo de ollas GM. Bueno, y primero decirte que este modelo que me han enviado no es nuevo, creo que ya lo sacaron el año pasado o incluso el anterior, aunque yo todavía no lo había probado. Pero bueno, por si no la conocías, te explico que su función principal y básica es la de olla a presión, pero eléctrica, es decir, que funciona enchufando el cable a la corriente eléctrica. Pero esto no es lo único, ya que se trata de un robot multifunción que cuenta con varios menús con los cuales podrás guisar, cocinar al vapor, sofreír, confitar, escalfar, preparar platos de pasta, postres como arroz con leche, natillas, incluso bizcochos, magdalenas, tartas de queso. También podrás cocinar a baja temperatura y usarla como una olla lenta o slow cooker. Con el cestillo que trae también puedes usarla como freidora convencional con aceite, las de siempre. Pero es que este modelo además cuenta con la función de freidora sin aceite o freidora de aire o air fryer, como prefieras llamarla. Para ello trae un cabezal adicional que solo tendrás que intercambiar cuando quieras utilizar esta función. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora. Así que sin más voy a abrir la caja, te enseño la olla junto con todos los accesorios que trae y además voy a preparar una receta para que veas cómo funciona. En la caja de descripción del vídeo y en el primer comentario fijado aquí debajo te he dejado el enlace a la olla para que le puedas echar un vistazo en la propia web de CECOTEC. Te adelanto que el precio está genial y ahora vamos a verla. Bueno, pues vamos a ver los utensilios. En primer lugar tenemos el cestillo que nos va a servir para freír y también se puede utilizar como bandeja para horneado. Por otro lado tenemos la rejilla que también nos va a servir para hornear, para colocar los alimentos aquí encima y hornear. Y también nos va a servir para cocinar al vapor. Esto se coloca en el fondo de la cubeta y lo vamos a poner. A ver, cubrimos la base de agua y por encima pues colocamos el alimento y se va a cocinar al vapor. Este es el vaso medidor que es el que utiliza el recetario como medida de referencia. Es decir, cada vez que nos indica en una receta que hay que poner una medida de tal o cual cosa, pues se refiere a una medida de este vaso. También trae esta cuchara fabricada en un material no corrosivo que es ideal para utilizarla en superficies antiadherentes porque tampoco se rayan ni nada de eso. Así que es muy recomendable para usarla en esta cubeta y sobre todo tener en cuenta de no introducir nunca elementos que puedan ser corrosivos. Es decir, que con el calor se puedan deshacer o se puedan estropear. Esta cuchara, pues obviamente se puede introducir perfectamente. Aparte, nos trae el cable para enchufarlo a la corriente y luego tenemos también el libro de instrucciones que es siempre, siempre, es muy importante hay que leerlo antes de comenzar a utilizar la olla porque nos indica todos los pasos que tenemos que dar antes de ponerla en marcha y nos explica muy bien su funcionamiento tanto del panel de control de la olla como el del cabezal de la freidora dietética. Y bueno, pues es muy importante leerlo bien para su uso y su conservación. Bien, aparte también nos trae un recetario pues con un montón de recetas de todo tipo, tanto dulces como saladas como para las distintas formas de cocinar que tiene esta olla. Por ejemplo, pues turbo, también para cocinar a presión, al vapor, guisos, confitar, escalfar, cocinar a fuego lento, fermentar, menús de pasta, de arroz, postres, pan, menú a la plancha, freír, para horno. En fin, tenemos como os decía un montón de recetas de carnes, de pescado, después vamos a preparar una de estas para que veáis cómo funciona. Y bueno, luego está la olla propiamente dicha que como os decía trae dos cabezales, este que es el que viene colocado, que es el cabezal de la freidora dietética que se caracteriza pues porque lleva aquí una resistencia y por aquí sale el aire que con la resistencia pues se convierte en aire caliente y es el funcionamiento básico de todas las freidoras de aire. Así que este es el cabezal de freidora de aire que lleva aquí su propio panel que después al enchufarla se enciende y pues aparece el menú propio de la freidora de aire que después veremos. Si bajamos pues aquí tenemos el panel propio de la olla que tiene sus menús también que ahora veremos y que este panel funciona con este otro cabezal que nos trae aquí y que intercambiar los cabezales es muy fácil simplemente tenemos que abrir la tapa así de esta manera por cierto los cabezales, este cabezal es abatible es decir que se queda aquí fijo una vez que lo abres lo cual es muy cómodo porque no tienes que estar preocupándote de dónde poner la tapa ni nada se queda así abierto y ya está y para sacarlo y cambiarlo por el otro así hacia arriba y ya está lo sacamos y para ponerlo pues se pone y se encaja y para quitarlo simplemente tenemos que tirar hacia arriba y para colocar este pues nada que lo único que tenemos que hacer es colocarlo así se pone bueno como puedes ver aquí lleva una flechita y aquí hay dos círculos uno que está como tapado como pintado por la mitad y el otro que está vacío tenemos que hacer coincidir esta flecha con este simplemente la depositamos así haciendo coincidir esta flechita con este círculo y giramos hasta situar la flecha encima del otro círculo y de esta manera ya queda totalmente cerrada con esta tapa como os decía el panel que vamos a manejar es este que va a ser pues para cocinar presión cocinar vapor freír en fin pues todas las cosas que ahora vamos a ver y con la otra tapa pues como os he dicho antes lleva su propio panel su propio menú y se maneja desde la propia tapa que después también lo veremos bueno esta como podéis ver tenemos aquí esto que es para abrir o cerrar la válvula bueno la válvula es esta lleva aquí este protector que pone que quitar antes de usar pues cuando vayamos a usar la olla lo quitamos lo retiramos y esta es la válvula por donde sale el vapor bueno esto es igual que cualquier olla a presión con esta rueda vamos a manejar la válvula de forma que quede abierta o cerrada para cocinar lo pondríamos así cerrado y cuando terminemos de cocinar pues abrimos la válvula de esta manera situando la rueda en la posición abierto y cuando pongamos en abierto pues el vapor comenzará a salir por la válvula hasta que quede totalmente despresurizado y podamos abrir la tapa porque en las ollas a presión ya sabéis que hasta que no sale todo el vapor y queda totalmente despresurizada no se puede abrir bueno y algo que no os he enseñado es la cubeta que es la que viene en el interior que está hecha con un material antiadherente que se llama excellence y bueno tiene una gran capacidad la verdad la cubeta además es de fácil extracción para poderla después fregar muy bien y nada pues va aquí situada así que de esta manera ya hemos visto pues todos los accesorios y de qué se compone esta olla ahora vamos a ponerla en funcionamiento bueno pues vamos a enchufar y seleccione un menú o programe la hora de comer como puedes ver se ha encendido el display y nos ha salido una voz que nos dice que seleccionemos un menú o programemos la hora de comer porque esta olla nos da también la función de programar de esa manera pues a la hora que tú quieras te tiene la comida lista yo ahora mismo te lo que voy a hacer es enseñarte los distintos menús que tiene bueno los botones son este es el menú el botón para eco modo eco y esto es para seleccionar el menú aquí pulsamos seleccione un menú y nos dice que seleccionemos un menú con esta rueda vamos a seleccionar el menú y según vayamos girando nos va encendiendo cada uno de los menús que hay y nos dice que menú es por ejemplo turbo turbo guiso huevo lento escalfar cocitar fermentar pan postre pasta estos son los distintos menús que hay después este botón es para seleccionar la temperatura esta es la presión esto es para seleccionar una hora este botón se usa para programar y este es el botón de limpieza que es un botón que está muy bien porque es un programa para limpiar la cubeta y dura nueve minutos se utiliza la presión y de hecho además hay que utilizarlo antes del primer uso que dice en el libro de instrucciones que antes del primer uso utilices este menú de limpieza como te decía antes este display sirve para utilizar con este cabezal por cierto esta tapa por su parte interior lleva esta otra tapita por dentro que a la hora de cocinar hay que ponerla pero luego para limpiarla simplemente tiramos de aquí se extrae perfectamente de forma muy fácil y a su vez esto lleva esta junta de goma que se retira como veis perfectamente después se puede lavar muy bien se vuelve a colocar a todo alrededor y se volvería a colocar aquí dentro simplemente presionando y ya está es muy fácil de retirar de quitar y de poner para pegarla y ahora le vamos a colocar la otra tapa cuando bajamos la tapa automáticamente la parte de abajo se apaga bueno como lo podéis ver está encendida pero al bajar la tapa esta parte se apaga porque esta parte deja de funcionar y vamos a funcionar con este con este display con este cuadro de mandos entonces lo encendemos y nos aparece el menú típico de las freidoras de aire aquí seleccionamos la temperatura y en esta parte tenemos el tiempo la temperatura podemos seleccionar más o menos temperatura aquí vamos subiendo que tiene hasta 205 grados y aquí la vamos bajando y aquí tenemos pues el tiempo que vamos subiendo o vamos bajando y luego tenemos los distintos menús pues menú de carne de pescado tenemos el menú también de marisco patatas fritas este sería de pollo este sería también de carne este sería pues a lo mejor para pizzas en cuanto seleccionas alguno ya se pone en mar ahora la quiero apagar está vacía y no quiero utilizarla bueno primero voy a limpiar muy bien todo voy a realizar la limpieza que viene en el libro de instrucciones y la dejo preparada para preparar una recetita estos son los ingredientes que vamos a necesitar aquí tengo un kilo de muslitos o jamoncitos de pollo en el recetario de la olla viene con alitas pero bueno yo he preferido hacerlo en esta ocasión con los muslitos también queda muy rico con pechugas de pollo troceadas como ves yo les he retirado la piel pero si quieres tú lo puedes dejar con la piel que también queda fenomenal para esta cantidad que es un kilo como te he dicho vamos a necesitar 60 gramos de miel 60 mililitros de salsa de soja 60 mililitros de zumo de limón que son aproximadamente el zumo de un limón y medio 60 mililitros de caldo de pollo una pizca de sal y pimienta al gusto y para espesar la salsa después un poquito voy a utilizar como unos 40 gramos de almidón de maíz o maicena este ingrediente no viene en el recetario pero yo se lo voy a añadir porque si no la salsa va a quedar demasiado líquida así que vamos a comenzar lo primero que hay que hacer es poner a macerar la carne para ello en el bol vamos a añadir la salsa de soja el zumo de limón el caldo de pollo una pizquita de sal al gusto no mucha porque la salsa de soja ya es salada pimienta y la miel como ves añadimos todos los ingredientes menos la maicena o almidón de maíz y eso como te dije lo vamos a añadir al final mezclamos todo muy bien y ahora vamos a introducir el pollo aquí dentro lo mezclamos bien con la salsita y lo dejaremos macerar dentro del líquido un mínimo de 30 minutos si es una hora pues muchísimo mejor bueno pues en mi caso lo he tenido macerando aproximadamente unos tres cuartos de hora así que ahora lo que vamos a hacer es introducir todos los ingredientes dentro de la cubeta una vez que tenemos todos los muslitos le añadimos por encima todo el aliño le colocamos la tapa haciendo coincidir y así cerramos ahora vamos a seleccionar el menú seleccione un menú como es el primero ya está seleccionado entonces ajustamos el tiempo de cocción que lo vamos a poner 8 minutos 8 minutos nos aseguramos nos aseguramos que está la tapa bien cerrada y situamos la válvula en modo cerrado para cocinar pulsamos el proceso de cocción comienza y comenzará a cocinar una vez que ha alcanzado la temperatura ya desaparecen las rayitas que aparecían aquí al principio y ahora como ves ya comienza la cuenta atrás la comida está lista la comida se mantiene caliente bueno pues una vez que ha finalizado como has podido escuchar nos avisa de que ha terminado y si no lo apagas pues que se mantiene caliente ahora lo que vamos a hacer antes de abrir la tapa esto es muy importante hay que despresurizar es decir colocamos la válvula en posición abierto y dejamos que todo el vapor salga por completo una vez que está totalmente despresurizada ya podemos abrir giramos a esta posición y podemos abrir bueno como veis la carne queda súper tiernecita de hecho nos lo podríamos comer así si quisiéramos lo que ocurre es que para mi gusto como te decía al principio la salsa queda demasiado líquida así que yo le voy a añadir ahora un poquito de maicena porque vamos a ir al segundo paso lo que voy a hacer es echar aproximadamente unos 80 gramos de agua para disolver la maicena agua fría la disolvemos muy bien hasta que no quede ningún grumo y lo vertemos dentro de la cubeta revolvemos así un poquito y ahora le vamos a colocar el cabezal freidora como veis automáticamente al insertarlo se apaga este display y el que nos va a funcionar ahora es el de la freidora así que vamos a seleccionar 200 grados de temperatura durante 8 minutos pulsamos con esto lo que conseguiremos es que el pollo se dore un poquito por encima y que la salsa espese al finalizar aparece off y nos avisa con esos 5 pitidos se apaga y ya podemos abrir y fíjate que pintaza fíjate como se han dorado los muslitos y bueno la salsita ya está en su punto está pues con un poquito más de cuerpo más espesita y el olorcito que tiene esto está buenísimo bueno pues ya has visto lo fácil que es el manejo de esta olla en una misma receta podemos guisar podemos hornear dorar y la carne queda súper tierna yo la voy a servir acompañada con un poquito de arroz blanco y una pizca de cilantro ya sea con la olla o sin la olla prueba esta receta porque te va a encantar bueno pues ya has visto cómo funciona esta olla y mi opinión después de llevar utilizándola ya varios días es que realmente merece la pena la encuentro muy útil y práctica sobre todo si tienes poco espacio en la cocina y no quieres renunciar a tener una freidora de aire una olla lenta olla a presión freidora convencional en fin con esto lo tienes todo en uno te recuerdo que en la caja de descripción y en el primer comentario fijado te he dejado el enlace directo a esta olla en la web de cecotec para que le eches un vistazo espero que este vídeo te haya resultado útil y si es así déjame tu like y si no lo has hecho todavía suscríbete a mi canal de esa manera me ayudas un montón si tienes cualquier duda o consejo puedes escribirme un comentario aquí debajo también que estaré encantada de responderte un besito y nos vemos en la próxima receta chao